El próximo sábado 30 de septiembre en Barcelona sucederá algo realmente grande, algo enorme, algo EPIC. Por primera vez en España llega el campeonato nacional de EPIC, sin clasificatorios, sin costes, sin ni siquiera tener que traer tu baraja. Solo será necesaria tu ansia de batalla para participar en este Open Tournament y clasificarte para el torneo mundial como campeón nacional de EPIC. Así que si quieres ir a Boston del 17 al 20 de noviembre para participar en la final mundial con hotel y vuelo pagados, no lo dudes más e inscríbete en nuestra página web de beer.es. Participa en el torneo nacional y demuestra lo que vales con EPIC.